Te pido una oportunidad, yo sé que te hice mal, lo quiero remitear. Baby, oh baby, oh baby, ay, 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 baby, oh baby, ay, 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 ay. Anclado a ti, está mi corazón, sé que te hice sufrir, aunque ha doble de mí. Viento en boca, y pa' su amor, yo sé que fue mi error, regresa por favor. Cuando la doctrina yo regresaré, al mismo lugar donde yo te haré. Y otra vez nos embarcaremos y salvaremos hacia el amor, esta vez lo naufragaré. Baby, oh baby, oh baby, ay, 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 baby, oh baby. Baby, oh baby, ay, 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 ay. Anclado a ti, está mi corazón, sé que te hice sufrir, aunque ha doble de mí. Viento en boca, y pa' su amor, yo sé que fue mi error, regresa por favor. No hago una colina, yo regresaré Al mismo lugar donde yo te haré Y otra vez nos embarcaremos y salparemos hacia el amor Esta vez no naufragaré Baby, oh baby, oh baby Ay, 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 baby Baby, oh baby, oh baby Ay, 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 baby, oh baby Ay, 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 na